Tiene que tener un frío sin perdonar, no basta para querer se avalar. Tengo que correr, correr, si quiero volver a ver un amanecer. Tengo que correr, correr, si quiero volver a ver un amanecer. Tengo que correr, correr, si quiero volver a ver un amanecer. Tengo que correr, correr, si quiero volver a ver. Tengo que correr, correr, si quiero volver a ver un amanecer. Escríbeme una carta de joven, correr, antes del amanecer. Tengo que correr, correr, si quiero volver a ver un amanecer. Tengo que correr, correr, si quiero volver a ver un amanecer. Tengo que correr, correr, si quiero volver a ver un amanecer. Tengo que correr, Sabade Sabade